Y señores, después de Indra y Telefónica, prisa, el gobierno está preparado. Un desembarco financiero y mediático que es más bien un gran asalto. Fernando Paz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Fernando, primero fue efectivamente Indra, después Telefónica y ahora un asalto a prisa, que por cierto está absolutamente arruinada y ahora va a resultar que la tenemos también que salvar nosotros. Manda un narices, ¿qué diría aquel? Pues sí, la verdad es que la situación de prisa viene de muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Sí, sí, viene de muy lejos. Es evidente que prisa, si no se tratase de ser vos quien sois, estaría ya absolutamente fuera de juego hace muchos años. La deuda que tiene supera los 750 millones de euros. Algunos lo llegan hasta los 770. Es decir, es una cosa monstruosa, absolutamente fuera de control. Y esto, pues al ser un medio afín, bueno, afín, absolutamente identificado. Y en algunas épocas, incluso el medio director del propio Partido Socialista Obrero Español, hasta el punto que no se sabía si es que el partido tenía un periódico o el periódico tenía un partido, pues tiene que ser rescatada efectivamente con dinero de todos. Y es lo que parece, a través de la SEPI digital que ha puesto en marcha el Gobierno, pues entrar a saco en prisa para rescatarlo. Al final se trata de una actuación política, como muchas otras que están haciendo, o como prácticamente todo lo que están haciendo a través de ese intervencionismo que están pergeñando, un intervencionismo que nos lo van a vender como una necesidad estratégica, porque es lo que están haciendo. Yo, personalmente, no estoy absolutamente en contra para nada de la intervención del Estado en sectores estratégicos. Lo más gracioso del asunto es que mientras que se deja caer a la cuestión, por ejemplo, alimentaria o energética, resulta que nos metemos en prisa. ¿Por qué? Pues porque no es una cuestión estratégica, es una cuestión política, es una cuestión de control. Ya no pueden engañar a nadie que no se quiera dejar engañar, desde luego. Bueno, estamos hablando de muchos millones y de un medio de comunicación. Si anteriormente hablábamos de las transferencias de amistades entre la señora Begoña Gómez, como esposa, naturalmente, del presidente del Gobierno, haciendo negocios y haciendo tráfico de influencias, naturalmente, así, de manera muy ingenua, si un Gobierno salva a un grupo de comunicación, hincando rodilla. Hombre, claro, claro. Es que... Es que esto hay que contarlo. Es que esto hay que contarlo. Es que esto es muy importante. Es que la acción la tienen en este momento, prisa, me parece que está a 0,30 o 0,31. Una vergüenza. Sí, sí, está absolutamente arruinado. Hace siete u ocho años andaba por 2,9, 2,8, una cosa así, y ahora mismo está en 0,30. Es decir, es que es absolutamente insostenible. Pero, evidentemente, esto hay que interpretarlo en el conjunto de un plan estratégico, y ese plan estratégico es de la cooptación de todos los sectores sociales en favor del Gobierno. Esto no tiene nada que ver con el Estado, realmente. Esto es una operación de Gobierno que no de Estado. El Estado se retiró, empezando por el propio Felipe González, en los años 90 el Estado se retiró de esos sectores estratégicos. Y lo que se está haciendo ahora es una operación de Gobierno exactamente igual que sucede en los sectores. Bueno, evidentemente, el legislativo y el ejecutivo son suyos, pero es que también el asalto al judicial ahí está, reteniendo en sus manos por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, y asaltando y acosando de forma directamente política o mediática, a través de sus terminales mediáticas, a los jueces o a las instancias judiciales que no son genuflexas ante el poder socialista. Vamos a eso, vamos a una cooptación absoluta por parte del Gobierno, porque no se trata ni siquiera de una orientación ideológica. Aquí estamos hablando de control político. Y digo que no se trata de una orientación ideológica, porque realmente todos estos sectores están en manos de fondos de inversión, que son absolutamente afectos al Gobierno, a los medios de comunicación que ya poseen, los grandes fondos de inversión, BlackRock Vanguard, tienen en sus manos los principales medios de España y los principales finanzas y bancos de España, y son completamente afectos al Gobierno. Pero no se trata de orientación ideológica, se trata, sencillamente, de control político. Qué interesante siempre es escucharte, Fernando Paz. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu reflexión para seguir debatiendo aquí en El Plato. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias por tu análisis. Un saludo. Bueno, veníamos comentando que, para mí, ahora mismo el país ha dejado de tener un papel. Después de la salida de Fernando Sabatel y los palos que le ha metido, yo creo que ya ese aureola de ser la conciencia moral de España... Hombre, fue una referencia absolutamente brutal en la transición española. Sí, pero hoy día, 2024, cuando lo que tiene es una página web, o sea, el periódico en papel, no sé cuánto estará tirando, pero seguro que es un 20 o 30 mil, como mucho. El periódico, o sea, su página web de pago, no sé cuántos suscriptores tendrá, pero desde luego yo creo que un periódico como Voz Populi o los que son abiertos ahora mismo casi tendrán el mismo impacto, o OK Diario. Entonces, donde está, para mí, el gran valor que tiene ahora mismo Prisa es en la cadena SER. La cadena SER es lo único que se mantiene, muchísima gente que está, bueno, pues es una especie de adicción a través de Gabilondo y de todas estas décadas que fue un referente, igual que el país, pero claro... Pero conjugamos en pasado nuevamente. Por supuesto. Pero si ahora lo rescata es que se va a convertir en Radio Nacional de España dos. O sea, vamos a tener dos medios públicos, con muchísimas comillas públicos, en el sentido de que son estatales, aunque yo, sinceramente, no sé qué opinarás tú, pero creo que la línea ideológica no va a cambiar nada. Porque es la misma. Es la misma. Es la misma. Pero desde luego ya eso de que sea un medio privado ya no podrán, digamos, filtrarlo, no podrán decirlo. Ya pues será, pues como digo, pues otra Radio Nacional de España, pero con otro nombre. Fernando Paz apuntaba una cosa con respecto a Prisa, al grupo Prisa, que no se sabía si el que tenía el partido eran unos u otros tenían al grupo. Esta es la realidad que hemos vivido muchos años. De todas maneras, claro, las grandes marcas se mantienen. El país, yo no sé ahora mismo las cifras, cuando lo decías tú me gustaría conocer las cifras de lectores que tiene o entradas en la web, en el periódico digital. Pero sigue siendo, yo creo que sigue siendo una potencia entre los lectores de periódico. Efectivamente, la cabeza de León es la cadena SER. La cadena SER tiene puestos por todo, postes, perdón, por toda España y llegan hasta los últimos rincones. Cosa que otras cadenas privadas pues no pueden llegar o tienen dificultades para llegar. El control, decía también Fernando Paz, claro, es una operación política, pero con un proyecto ideológico. Con un proyecto ideológico que es fundamental que lo tienen que seguir vendiendo. Y se sigue vendiendo sobre todo a través de la radio y a través de, bueno, y de la prensa diríamos escrita. Es un baluarte importante para el gobierno. ¿Qué manera, en cualquier caso, verdad, de salvar con dinero público medios de comunicación? Que es decir, soy la primera interesada naturalmente de la buena salud de los medios de comunicación en el país. Pero de pronto estaba recordando al Partido Popular y a Soraya Sáez de Santa María salvando a La Sexta. ¿Salvando a La Sexta, sí? Con dinero público. No, a La Sexta y a Prisa. Y a Prisa, efectivamente. Y dejando caer a medios que les habían aupado. No, La Sexta también estuvo en crisis. Porque hay mucho de traición en el Partido Popular. Cuando acabó Zapatero, La Sexta también estaba en crisis y también metieron dinero para apoyar. Cuando terminó Zapatero, en el momento en el que Soraya Sáez de Santa María metió la pasta. Sí, efectivamente. Desde el Partido Popular. Y a Prisa la rescataron. Y a Prisa la rescataron porque decían, bueno, pues hay que dejar. Y bueno, pues tuvieron cierta consideración con ella. Y dejaron tirados a otros medios que les habían apoyado. Eso no dice mucho del Partido Popular que suelen hacerlo, dicho sea de paso. Sí. En términos generales, en mi modestísima opinión y en la experiencia que tengo en medios de comunicación, también he visto como aquí a los medios de derecha no les habla casi nadie. Sí, sí, sí. Salvo, bueno, quiero decir, en el día a día tendrán su publicidad, tendrán sus cosas. Pero en momentos de rescate, yo lo que he visto rescatar siempre por parte de un gobierno y por parte de otro a medios de izquierdas. Es que los dos grandes partidos han sido los dos grandes pilares en los que se ha mantenido toda la transición y la post-transición, digamos ya. Este modelo de Estado que hemos tenido está soportado por el bipartidismo, evidentemente. Del que se quería huir porque era la gran maldición de España. En el momento en el que dejáramos el bipartidismo y entraran a jugar otros partidos como Ciudadanos, como UPN, como Podemos, todo cambiaría. Pues mira dónde están todos. El problema es que la gran crisis, la crisis del 2008, rompió mucho los esquemas y había que buscar, bueno, no voy a decir chivos expiatorios, pero evidentemente mucho de aquello, claro, abrió la brecha para que entraran, por esa brecha entraran algunos como el movimiento del 15M y por tanto Podemos, digamos. Al que también alimentaron, o sea, eso no surgió. Al que alimentaron fundamentalmente medios de derechas. Claro, claro, que no crecieron ellos por generación espontánea, sino que también se trataba también de haber una brecha por el otro lado, por el lado de la izquierda y los introdujeron. Apareció también dentro de la socialdemocracia el movimiento ciudadano, que apareció en Cataluña y era una esperanza de regeneración, que por eso tuvieron su impronta. Como lo fue Vox y los dos han quedado como el tomate frito. Claro, bueno, y este es el asunto, pero eso lo que manifiesta es que en un momento determinado esos dos pilares no daban satisfacción a la sociedad, a la sociedad española. Y por eso apoyaron o apoyamos en otros movimientos que supusiera una regeneración o por lo menos una posibilidad de alternativa. Bueno, es que el poder político tal y como está configurado en España, que nosotros no estamos en una democracia, estamos viviendo una oligarquía, o también se puede llamar una partidocracia, partidocracia. Es una oligarquía, no es democracia. Incluso podemos estar en un momento que hemos saltado casi de la oligarquía a una especie de deoclocracia, es decir, sin pasar por la democracia, que es el populismo. Y bueno, pues estamos con este déficit. Los partidos, como se está viendo aquí, un parlamento como está configurado de la manera que está configurada. Que los representantes de la soberanía popular dependen de un señor que es quien los pone y no depende de sus electores. Es que es una cosa clamorosa. ¿Cómo se puede hablar de democracia? Es una oligarquía. Están al servicio de quien los pone. Y no se mueve nadie. ¿Cómo es posible que de ciento y pico diputados que hay ante el tema de la amnistía no haya ni uno que diga yo por aquí no paso? A mí, volviendo al tema de la cadena SER, me gustaría comentar que, como periodista, ahora mismo, o sea, si ese rescate se produce, digamos, las estrellas de la cadena SER tipo Ángel Barceló o Héctor de Miguel, ya no podrán decir que son independientes. O sea, se van a convertir en, no solo funcionarios, sino en agentes de un partido político. Y eso, desde el punto de vista del periodista, les va a dañar mucho. No, no, pero a ellos mismos, o sea, ya no van a poder ir de, bueno, nosotros somos periodistas, hacemos nuestro trabajo. No, mira, ese medio en el que trabajas es deficitario y ha tenido que venir el partido y el gobierno para rescataros. Con lo cual, ya sois dependientes de ese partido, con lo cual, bueno, pues evidentemente la información que ya vais a poder dar no va a tener nada de independiente, vas a tener que, si antes ya lo sabíamos, evidentemente ya lo sabemos, ahora ya va a ser más claro y más irrefutable todavía. Los periodistas esto no lo ocultan, son agentes políticos, son comisarios, hacen papel de comisariado político. Están al servicio de lo que es el partido. Antes hablábamos que el poder, la división tripartita de poderes está quebrada prácticamente. El cuarto poder que siempre ha sido la prensa, el control absoluto mayoritario de la prensa también lo tienen. Bueno, ahí discrepo, ahí discrepo porque en este siglo XXI ha emergido una cuarta pata de la prensa que son los medios digitales y la prueba la tenemos ahora y de hecho ellos se están quejando continuamente. Pero esos tritos son uno en la prensa, esos tritos son opinadores, bloggers, tiktokers... No, y medios de comunicación como Vox Populio, que es un diario, el debate, o sea, ahora hay una opinión pública muy fuerte que gracias a que Twitter fue comprada por Elon Musk, bueno, pues lo estamos viendo, veníamos hablando antes de entrar aquí, yo simplemente con entrar en Twitter, o sea, todas las noticias que se han comentado las voy recibiendo al minuto y eso les está haciendo mucho daño. Hay que recordar que ellos mismos, Podemos y el PSOE, están hablando de la derecha mediática todo el rato hablando como si hubiera, yo que sé, un poder más grande que en realidad es falso porque realmente tienen ellos más poder con la SER, con Televisión Española, con la Sexta y bueno, pues en las televisiones ya hay más disparidad, ¿no? Con Antena 3... No, y la 4 y la 5 prácticamente están más con ellos. Sí, sí, pero como cada vez hay menos gente que ve la televisión y más gente que se informa por Internet la cosa se ha equilibrado y de hecho se puede hacer una analogía perfectamente clara entre el votante del PSOE y el que ve la televisión. Yo creo que me atrevería a decir que el 90% de los votantes del PSOE ven la televisión y pocos de ellos, bueno, habrá un segmento de población evidentemente más joven que sí se informa por Internet pero la mayor parte ahora mismo del público, del votante del PSOE es gente jubilada y que sigue a los medios tradicionales al país y a la cadena SER y en este caso Televisión Española. ¿No crees que hay muchos jóvenes que votan en el PSOE? No, 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 eso te lo aseguro. Vamos, no sé, ahora mismo no tengo la estadística aquí delante pero desde luego el grueso de los votantes del PSOE tienen más de 60 años. Bueno. Y te voy a decir más porque lo conozco, esto lo puedo decir porque en mi familia y padres de amigos míos ponle gente que ya tiene más de 80 años, son votantes del PSOE y yo sé por qué votan en el PSOE. Votan en el PSOE porque se quedaron colgados de los años 80 y de Felipe González y básicamente votan en el PSOE porque tienen en su cabeza la dictadura. Y te lo digo porque son cosas que yo hablo, porque a mí no me cabe en la cabeza que alguien vote al PSOE y cuando les pregunto a mis amigos por qué sus padres detestan lo que está pasando con el PSOE pero no pueden dejar de votarlo, es una cosa casi demencial, es como del inconsciente simplemente por el recuerdo de Felipe González. Se han quedado como mucha gente, que eso sí que es cierto, en esa época de los años 80 con todos los fondos que vinieron de la Unión Europea, progresó, bueno, pues ahora mismo tiene una pensión que está bien y se han quedado como enganchados, tienen como una deuda de lealtad sobre el PSOE que hace que nada, vamos a ver lo que pasa con esto, pero prácticamente nada de lo que haga el PSOE puede hacer que cambie de opinión. Y la cadena SER es un elemento muy importante, muchísima de esa gente escucha la cadena SER. Y simbólicamente también, simbólicamente tienes toda la razón. No quiero que termine el programa de hoy sin que recordemos a los agricultores con todo lo que está sucediendo, pues lamentablemente ha bajado mucho, parece, ¿no? El interés informativo y no es que baje el interés, es que no damos abasto, es que no hay manera, o sea, es que los programas habría que darles el doble de horas para poder compartir con todos ustedes la documentación, la información que tenemos. Cientos de agricultores se han concentrado en la aljafería y han bloqueado el acceso principal. Vamos a verlo. Pues ahora mismo no tengo en estos momentos delante el lugar exacto de la aljafería, que hoy ha sido noticia en los periódicos con este bloqueo del acceso principal. En cualquier caso, si quiero rendir un pequeño homenaje y un interés informativo, es una noticia tomada casi al albur para recordar en este último día de la semana. Está en Zaragoza, efectivamente me dicen, gracias los compañeros de control, han bloqueado ese acceso principal, esta mañana se ha organizado y además un despliegue policial absolutamente brutal. Bueno, lamentablemente... Que la policía ahí también, había que decirle un par de cosas, ¿no? Aquello por lo que se estaban, se están manifestando, pues no lo han parado, porque la ley de la restauración de la naturaleza se ha aprobado, o sea que estamos en una situación bastante extraña, porque las protestas continúan, pero no van a llegar a ningún lado. Yo creo que, bueno, pues esto le tiene que estallar la cara en las próximas elecciones europeas, me refiero no solo en España, me refiero a toda Europa, porque en realidad ya, no sé si son ya 12 países los que están manifestándose, pero desde luego los políticos del Parlamento han hecho oídos sordos de todas estas protestas. La situación es terrible y además las, ayer leíamos una noticia, no recuerdo la cuantía, pero una cantidad de dinero brutal que ha llegado a determinados agricultores en forma de multas. O sea, encima, si no, ya si no tienen una situación terrible, los agricultores, los que nos dieron de comer en la pandemia, mientras que esta panda de golfos utilizaban las mascarillas, que no está demostrado que previnieran nada, ni que evitara ningún tipo de contagio, pero ahí están, los golfos sentados en los palacios y los agricultores tirados en la carretera, y ellos son los que tienen multas. El mundo al revés. Qué asco, señores. El problema es que se aprobó ya la ley esta de restauración de la naturaleza. No han hecho caso... ¿Qué implica para nuestros telespectadores, por favor, que han seguido, verdad, con muchísimo interés y poniendo también el corazón en estas reivindicaciones de los agricultores en los que han perdido muchísimo dinero y encima les multan y además les apalean, en fin, vergonzoso? Lo que implica es que se considera que la acción del hombre en todas aquellas tareas que viene realizando desde hace 100.000 años de civilización, es decir, cultivar y criar animales, es malo para la naturaleza. Y a partir de esa asunción, de esa idea paranoica que no tiene ningún respaldo científico, pues se pueden llevar a cabo las medidas que sean de destrucción de ganado, de hacer que se dejen de cultivar y llevarnos a un mundo absolutamente distópico. A la gente de 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Es que está eso. Y a comer insectos, supongo, ¿no? Sí, sí. Eso va por ahí. Va a ir por una alimentación más y una producción por la vía digital y van a hacerte un filete que se va a llamar filete, pero va a ser con compuestos. No me estará usted hablando ahora de la impresora 3D, de comerme un entrecot. Sí, pues para ahí va. Sí, de producción 3D. El problema que hay ahora con esto de la restauración de la naturaleza es que lo hacen localizadamente en el mundo, que va a ser en Europa. No sé por dónde, Estados Unidos, por dónde va, pero en el resto del mundo no. Es decir, que si lo que van a llevar es a una situación… Quienes realmente ponemos dinero, somos Europa y esto es díselo a la India, díselo a Rusia, díselo a China, que el CO2 se lo pasa por el arco del triunfo. Pero como decía en una exposición un amigo mío ayer, decía, pues mira, esto lo que va a ser es que el jamón, quien quiera comer jamón de verdad, va a comer jamón de verdad, pero va a ser muy caro. Entonces va a ser para muy rico, muy rico. Una sociedad que se está polarizando y se está abriendo una brecha tremenda entre la pobreza y la riqueza, bueno, pues al final el jamón ibérico de bellota van a ser para pocos, muy caro, eso sí, pero que lo pueden pagar y usted se come un sucedáneo, una cosa que le digo yo, de jamón, que lo saco por aquí con mosquitos o con lo que sea y usted se come esto, ¿no? Es una barbaridad lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo me foco en lo positivo y me foco al... Por favor, sí, que estamos a punto de terminar. ¿Qué es un pensamiento positivo? Bueno, pues unos datos interesantes. En las próximas elecciones europeas los sondeos que se están llevando a cabo, a partir, más bien, más que sondeos, proyecciones, a partir de los sondeos en cada uno de los países, pues pronostican que, digamos, que los grupos patriotas, los grupos políticos en el Parlamento Europeo, unidos a los conservadores, se harían con el control de la Cámara. Aquí ya, evidentemente, la tostada, o sea, la patata caliente, vendría para el Partido Popular Europeo, porque se vería la tesitura como... Bueno, no sería ni siquiera el número uno, porque, digamos, la agrupación de los dos partidos patriotas que hay, que para entendernos son los de Orbán y los de Le Pen, tendrían más escaños que el Partido Popular, pero, bueno, el Partido Popular debería decidir si se une a los socialdemócratas o a los partidos patriotas. Y, desde luego, pues eso es un terremoto para la Unión Europea, en el sentido de que, incluso, pues la Comisión Europea, a la que parece que Ursula von der Leyen se quiere seguir nominando, pues, desde luego, los partidos patriotas no aprobarían a Ursula von der Leyen pues con el currículum Agenda 2030 que tiene. Así que, insisto, mucha atención a lo que suceda en las próximas elecciones europeas y a lo que va a suceder en Portugal dentro de los fines de semana, que también prometen ser unas elecciones interesantes. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que estos partidos nuevos que están surgiendo y que eran minoritarios, que no se extrañen, que al final los retroalimenten con todas estas acciones, ¿no? Con todas las manifestaciones que están habiendo de los agricultores. ¿Puede cambiar en alguna medida con las elecciones al Parlamento Europeo? Que naturalmente va, bueno, digo yo naturalmente, creo que va a cambiar de manera importante. Por ejemplo, las medidas... La ley de la restauración de la naturaleza se ha aprobado únicamente por 20 votos. Por 20 votos. Con la composición que se supone del Parlamento Europeo en junio, esa ley se podría tirar. Es muy importante. Y se tirará. Pues ahí depende del Partido Popular. Pero el Partido Popular... El Partido Popular se fue, parece que no votó, que se salió. Sí, pero a ver... Ayer, no digo que se salieron o que no había... Porque se ve una tesitura muy complicada, en la cual tiene que decidir si se pone de parte de los socialdemócratas y los verdes o de parte de, digamos, de otro partido de derechas. Ah, claro. Y le da miedito al Partido Popular. Exactamente, exactamente. Pero por eso digo que... Claro, le da miedito como siempre. Así le va. Y tengamos en cuenta que faltan tres meses y mientras tanto en España, todo lo que venimos hablando en este programa. ¿Cómo va a afectar al voto en las elecciones europeas? Y no me gustaría terminar, si me permitís, con una apreciación. Muy rápido, querido. El voto por correo. Si no aparece otro virus, este virus X del que están hablando, no estaría justificado un voto por correo tan masivo como ha habido en las últimas elecciones. Con lo cual, vamos a ver qué resultado tiene el PSOE en estas elecciones europeas. Repito, 90 días únicamente faltan. Solo 90 días. Qué barbaridad. Señoras, señores, hasta aquí hemos llegado. Qué enorme placer haberos tenido hoy en el programa. Espero que repitáis algún viernes para seguir disfrutando de vuestro análisis. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Nos vamos, pero antes quiero darles una buena recomendación. Bueno, a nuestros contartulios también. Planazo de fin de semana. ¿Qué vais a hacer el fin de semana? ¿Tenéis planes? Ay, me estaba quitando ya el micro. ¿Tenéis planes? Yo descansar. Descansar. Pues el planazo es no solo militaria. Este próximo sábado día 2 y domingo día 3 de marzo se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta, intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, qué sé yo. Lo que puedan apetecer y además exposiciones de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsoft con galería de tiro para los más peques, donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros, niños menores de 12 años entran gratis. Más información www.nosolomilitaria.es Buenas noches, hasta el lunes, aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches. Buenas noches.